Según cuenta la leyenda, había un lugar muy, muy lejano, bueno, no tanto, donde la gente vivía feliz. Pero un día, llegó un peligroso dragón que quería destruirlo todo. Los habitantes estaban realmente atemorizados y tuvieron que esconderse, solos, en sus casas, para no encontrarse con el dragón y su terrible fuego. El dragón se iba haciendo cada vez más fuerte, quería acabar con todo y decidió enfrentarse a las personas mayores, más que a nadie, pensando que serían más fáciles de ganar. ¡Qué equivocado estaba! Nuestros mayores también estaban escondidos, lejos de sus seres queridos, y tenían miedo, como todos, pero sabían lo que era pasar dificultades y vencerlas. Habían luchado en muchas ocasiones. No eran tan ágiles como antes, pero tenían las mejores armas, su experiencia, su serenidad, su fuerza de espíritu y, por encima de todo, su coraje. Además de la mejor ayuda, unas personas vestidas de blanco que siempre estaban a su lado. Y así, consiguieron ir debilitando la fuerza del dragón. Hasta que se hicieron con la mejor armadura, un escudo que les protegía del fuego. Y por fin, se podía salir a la calle. Ya no tenían que esconderse, podían recibir el mejor de los premios, los abrazos de los suyos. En esta historia, Jordi se enfrentó al dragón, sí, pero también Carmen y Pep y Adrià, y Manel y Doulos y Nuria, y todos los que hoy estáis aquí. Porque en esta historia, no hay un único héroe. Nuestros héroes y heroínas, sois todos vosotros. Nuestros héroes y heroínas, sois todos vosotros. Nuestros héroes y heroínas, sois todos vosotros.